¿Cómo realizar una variante a ruta en líneas de transmisión con DLT-CAT? En este ejemplo se tiene un trazo de ruta de una línea de transmisión y una zona que ha sido observada. ¿Por qué muchas veces se tienen zonas observadas? Esto se debe a que en un diseño inicial, en una etapa de pre-ingeniería, para una línea muchas veces no se toma en consideración zonas donde no puede ubicarse una torre o una línea, que pueden ser básicamente zonas arqueológicas, zonas privadas que no se lleven a un acuerdo común con el propietario, o zonas urbanas donde no puede ubicarse una línea de transmisión. Entonces en muchos casos lo que se hace cuando ya va avanzando la ingeniería es que se realizan variantes de ruta o variantes del trazo de ruta original con la finalidad de evitar esas zonas prohibidas para la ubicación de la línea. Como se puede observar aquí en el vértice, este vértice está cayendo en una zona donde claramente según la figura se observan que hay casas o viviendas en esta zona. Por lo tanto, esta zona no sería óptima para ubicar una torre o una línea de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que se opta usualmente? Lo que se opta es salirnos de esa zona prohibida y realizar una variante. Como por ejemplo, este trazo de aquí de color Siam, donde se ha realizado una variante de ruta ubicando nuevos vértices. Es obvio que en esta variante se tiene que tomar la información de topografía de esta zona para poder realizar la variante de ruta y utilizarlo dentro del programa de LTCAD. Aquí tenemos, por ejemplo, un trazo de ruta de una línea de transmisión, la vista en planta y su vista en perfil, donde ya se tiene distribuido las estructuras, ya se tiene realizado todo el diseño electromecánico. Entonces, se puede dar el caso de que se tenga una zona prohibida dentro del trazo de ruta donde se requiera realizar una variante de ruta. Por ejemplo, a partir de este vértice se quiera hacer una variante por esta zona y empalmar nuevamente en este otro vértice. Entonces, ¿qué información debemos tener para poder cargarlo al programa? Lo primero que tenemos que tener es la información de topografía, un levantamiento topográfico de la variante de la ruta que se quiere realizar en coordenadas X y Z, identificando claramente la zona UTM, una etiqueta y un atributo que pueden ser opcionales. Entonces, esta información la vamos a cargar dentro del entorno del DLTCAD siguiendo los siguientes pasos. Nos ubicamos en diseño vista en planta y le vamos a indicar al programa aquí que yo quiero adicionar puntos en coordenadas X, Y, Z. Vamos a buscar el archivo. Aquí buscamos puntos topográficos en X, Y, Z. Buscamos el archivo que vamos a utilizar y lo cargamos. El programa lo que va a hacer es leer nuevamente esos levantamientos topográficos o esos puntos X, Y, Z que se están cargando. Ahí está. Hacemos correlacionar el norte, el este y la altitud, la zona, la etiqueta y el atributo. Una vez que hacemos correlacionar el encabezado, le decimos el sistema en el cual se ha tomado la información de topografía, siguiente y aplicado. Entonces, claramente podemos observar aquí que de la línea original, el trazo de la ruta original, ahora tenemos una variante, unos puntos adicionales donde se va a realizar, pues, justamente la variante de ruta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es eliminar los vértices que se encuentran de ese tramo. Por ejemplo, voy a eliminar este vértice de aquí, nos acercamos un poco por acá y le doy en la opción eliminar vértice. Subicamos un poco más. Listo. Se eliminó ese vértice. Nuevamente me voy a este otro vértice de aquí y le doy en la opción eliminar vértice. Listo. El siguiente paso ahora para trasladar todo este tramo donde se está haciendo la variación va a ser ahora la opción de insertar vértice. Me pide que yo seleccione el segmento o el trazo de la ruta. Le doy clic sobre el segmento y me acerco sobre el nuevo vértice donde yo voy a generar. Por ejemplo, aquí. Listo. Ya se generó un nuevo vértice y ahora voy a generar el otro vértice. Nuevamente utilizo la opción de insertar vértice. Selecciono el eje de la línea y le doy aquí. Insertar vértice. Y como podemos observar el trazo de la ruta original que teníamos ahora se ha realizado un cambio con la variante de ruta. Y si nos fijamos en el diseño vista perfil se puede apreciar que debido al trazo de ruta de la variante nuestro diseño original sufre algunas modificaciones. El siguiente paso simplemente sería desplazar las estructuras que se ven afectadas y tener nuevamente un diseño reacomodado para poder terminar el diseño original de la línea. Esto nos va a servir cuando ya se tenga una ingeniería más avanzada donde se requiere hacer este tipo de variantes de ruta.